¡Largaron en la segunda carrera! Hizo correr adentro el uno, Ori Bander, dos cuerpos de ventaja, lo sigue el dos, Tibet a dos cuerpos por fuera viene corriendo el tris, Mr. Dubón a tres cuerpos y cuarto adentro, corre el cuatro, loco de la capa, al pescuezo por fuera viene corriendo el cinco, cabecita de algodón a la cabeza abierto el siete, univoco en los últimos seiscientos metros, el uno, Ori Bander, tres cuartos cuerpos lo sigue el dos, Tibet a medio cuerpo encima de los punteros por fuera el tres, Mr. Dubón a cinco cuerpos abiertos corre el número siete, univoco, a un cuerpo y cuarto por dentro el cinco, cabecita de algodón, a un cuerpo y cuarto el seis, Manhattan, los de la segunda ya están en la recta final, el uno, Ori Bander, un cuerpo y medio, lo sigue el dos, Tibet, tercero por fuera corre el siete, univoco, cuarto abierto el seis, Manhattan en los últimos ciento setenta metros, el uno, Ori Bander, un cuerpo de ventaja, lo sigue el dos, Tibet, tercero por fuera viene corriendo el seis, Manhattan en los últimos cincuenta metros, cabeza a cabeza, por fuera el dos, Tibet, medio cuerpo de ventaja, ganó la segunda, y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Música Música Música